La conflagración se registró pasadas a las 5 de la madrugada de este miércoles en esta vivienda ubicada al frente de la entrada principal del hospital San Juan de Dios de Yarumal. Cuando sentí todos los golpes de tejas encima de las tejas de mi casa, cuando me levanto y encuentro que se estaba incendiando la del vecino, entonces nos levantamos a buscar mangueras y a echarle agua a eso, pero igual de todas maneras se dañó. También se cuenta aquí cerca al hospital con algunos elementos como mangueras que la misma comunidad usó mientras nosotros llegamos, eso es una gran labor que hizo también la comunidad para evitar que realmente sus viviendas fueran afectadas. Según los bomberos, en la vivienda donde se inició la conflagración había gran cantidad de material reciclado. Lo que ayudó a que se propagara rápidamente este tipo de incendio, como les decía, fue consumido prácticamente en su totalidad la vivienda. Las autoridades hacen una evaluación para cuantificar los daños materiales. Las autoridades vienen adelantando las investigaciones para establecer qué fue lo que realmente provocó este incendio. Esto da la información para Teleantioquia Noticias desde Yarumal Norte del departamento de Antioquia con Elkin Mestra Guerra. ¡Gracias!